Hoy he despertao, desorientao Te he velado Porque regresaste después de tanto Pero ya no es lo mismo, lo siento, adiós Fuiste quien falló, pero ya no caigo En la misma trampa, ahora hay alguien mejor Porque regresaste después de tanto Pero ya no es lo mismo, lo siento, adiós Fuiste quien falló, pero ya no caigo En la misma trampa, ahora hay alguien mejor Tú desapareciste y ahora estás de vuelta como si fuera un chiste Todo lo que un día tú y yo teníamos Lo derrumbaste mientras construíamos, baby Dino que haga la sana, contigo no vuelo ni aunque me desana Ya tú eres pasado, no quiero nada Ahora tengo una baby que no cambia por lana Porque si te vas, no vuelvas pa' atrás Ya pasé la página de esta historia Porque si te vas, no vuelvas pa' atrás Y ahora me pregunto Porque regresaste después de tanto Pero ya no es lo mismo, lo siento, adiós Fuiste quien falló, pero ya no caigo En la misma trampa, ahora hay alguien mejor Caigo en la misma trampa, ahora hay alguien mejor Caigo en la misma trampa, ahora hay alguien mejor Crisis en tu expresión, asustan About the child feelings, luego jenas Pero ya nogate, sale ¿Qué te va? Gracias por ver el video